Si os recordáis los protagonistas que teníamos de secreción, teníamos la célula productora de moco, vamos a ponerlos todos en fila, célula productora de moco, teníamos la célula productora de ácido o célula síntica, que era la que producía el ácido, la célula entero cromafin-like, que es la célula productora de histamina, la célula D que producía somatostatina, la célula G, gastrina, la célula principal, que producía la célula principal, persinógeno, enzimas, perdón, principal. Bien, tenemos esta serie de células con la parte de la luz del estómago y la parte de la lámina propia que estaría por aquí. Y vamos a clasificar las fases en una primera fase, que es la fase cefálica. Esta fase de la secreción es incluso anterior a comer nada. Solamente ver, oler el alimento ya va a producir esta fase. ¿Recordáis al perro ese que le hacían la fístula y que luego tocaban la campanilla? Pues esa fase que toca la campanilla y que ya tiene secreción gástrica, pues es esta fase cefálica. Esta fase cefálica se inicia por un estímulo central, es decir, ver, oler, estímulo central. Y ese estímulo central va a estimular al nervio vago. Y vamos a tener un estímulo del nervio vago que lo vamos a poner en verde. Y ese nervio vago va a estimular una neurona del sistema nervioso entérico que va a producir acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre la célula de moco. En un receptor muscarínico, esta célula de moco se estimula, produce moco. Va a actuar también sobre un receptor muscarínico, por acetilcolina, en la célula osíntica, y la célula osíntica va a liberar hidrogeniones. Va a actuar sobre otro receptor muscarínico, la acetilcolina, sobre la célula productora de histamina. La célula de somatostatina no la va a estimular, pero va a estimular a la célula de gastrina, también por un receptor... ¿De qué tipo? Pero el vago. Estoy hablando del vago. El vago está estimulando a una segunda neurona del sistema nervioso entérico y esa segunda neurona produce acetilcolina que estimula el moco, produce acetilcolina que estimula la célula osíntica, produce acetilcolina que estimula la célula de histamina, y ahora la célula de gastrina, bombesina o GRP. Vale, es decir, esta segunda neurona no es productora de acetilcolina, es de GRP o bombesina. Y también hay receptores muscarínicos, bueno, los voy a pintar en otra zona. Hay receptores acetilcolina en la célula principal que produce persinógeno y se estimula la producción de enzimas. Ahora bien, esto hace que se produzca hidrogeniones y ya sabéis que justamente antes de la comida hay una disminución del pH, luego la cantidad relativa de hidrogeniones es abundante. Estos hidrogeniones van a estimular a la célula de somatostatina. La célula de somatostatina, estos hidrogeniones las estimulan y la célula de somatostatina a su vez produce somatostatina que va a inhibir a la célula osíntica, va a inhibir a la célula productora de histamina, va a inhibir a la célula productora de gastrina y va a inhibir a la célula principal. Por lo tanto, vamos a tener un estímulo en la fase cefálica. Este estímulo en la fase cefálica va a aumentar la producción de ácido y de enzimas, pero va a estar limitado este estímulo primero porque es un estímulo únicamente de la parte del vago y luego porque tenemos somatostatina que va a producir una inhibición. Por lo tanto, nos vemos que es un estímulo un poco limitado. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la fase gástrica. La segunda fase es la fase gástrica. Sí, bien, tenemos... A ver, se me ha olvidado que hay unas cuantas líneas más. Perdonadme, que sigo. Aparte de la cetilcolina, la histamina que se produce actúa sobre la célula osíntica, sobre unos receptores H2, estimulando. La gastrina va a estimular la secreción de histamina por unos receptores. ¿De qué tipo? ¿La gastrina sobre qué receptores actúa? ¿Eso es que me dijiste antes? Colecistoquinina B o colecistoquinina 2. La gastrina también actúa sobre la célula osíntica por unos receptores de colecistoquinina de tipo 2 o tipo B. Vale, es decir, tenemos muchos estímulos, pero tenemos una inhibición. Es decir, si estimulamos, estimulamos mucho, pero inhibimos también. Con lo cual tenemos un estímulo moderado. Bueno, moderado. Fase gástrica. En la fase gástrica lo que tenemos es que en la luz intestinal ya entra el bolo alimenticio. El bolo alimenticio compuesto sobre todo, ya sabéis, por una gran cantidad de proteínas. Estas proteínas tienen dos efectos importantes. Una de ellas, amortiguar los hidrogeniones. Es decir, estos hidrogeniones liberados se van a unir a las cargas negativas de las proteínas, las van a desplegar, pero van a amortiguar, va a disminuir la secreción de hidrogeniones. Y entonces va a haber menos estímulo para la célula de somatostatina, para la célula inhibidora. ¿De acuerdo? Por otro lado, estas proteínas son péptidos que van a estimular directamente a la célula productora de gastrina, la célula G. Es decir, la célula productora de gastrina aquí va a tener los mismos estímulos que antes, porque aquí va a haber un estímulo del vago, mucho más grande que antes, porque ahora tiene el estímulo que tenía antes, central, pero además tiene un estímulo sensitivo que se debe a la distensión de las paredes del estómago. La distensión de las paredes del estómago va a producir un estímulo sensitivo por neuronas sensitivas, tanto locales como centrales, es decir, tanto a nivel del sistema nervioso entérico del estómago, se van a estimular neuronas, segundas neuronas, como también se va a estimular por vía central. Va a ir el estímulo al sistema nervioso central y se va a estimular el vago. Por lo tanto, aquí vamos a tener un gran estímulo de acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina o GRP y bombesina a este nivel o acetilcolina en la célula principal. Es decir, mucho más estímulo y además no vamos a tener la inhibición de la somatostatina, vamos a tener menos inhibición y vamos a tener mucho más estímulo de gastrina. Por lo tanto, vamos a tener un estímulo local, estímulo gástrico. Va a haber un estímulo mucho mayor del vago, va a haber un estímulo mucho mayor del sistema nervioso entérico, en general, por los reflejos locales. Va a haber mucha más gastrina. Va a aumentar también mucho más la secreción de histamina. Y no vamos a tener somatostatina. Somatostatina no la vamos a tener. Y por lo tanto, va a aumentar mucho la secreción de hidrogeniones, pero va a aumentar mucho la secreción de enzimas. En la fase gástrica. Y por último, vamos a tener una tercera fase, que es cuando el quismo va a salir al duodeno. Cuando el quismo va saliendo hacia el duodeno, en el duodeno vamos a tener una serie de células. Y entre estas células vamos a tener unas células que se llaman células S, que son productoras de secretina. La secretina es una hormona que se libera hacia la sangre y esta hormona va a tener un efecto estimulador a nivel de la célula principal. Es decir, la célula principal se va a ver estimulada por la secretina, pero va a tener un efecto inhibidor sobre la célula productora de ácido, sobre la célula osíntica. Es decir, va a tener un efecto inhibidor del ácido. Es decir, en la fase intestinal, la secretina va a producir una inhibición del ácido, y va a producir un aumento de enzimas. Daros cuenta, bueno, nos lo he dicho, que el mayor estímulo para la secretina es el ácido dentro del duodeno. La secreción ácida dentro del duodeno va a estimular la secreción de secretina. Las otras hormonas intestinales, por ejemplo, la colecistoquinina, a partir de las células I, que produce colecistoquinina, se estimula por las grasas y las proteínas. Grasas y proteínas van a estimular a esta célula, y esta célula va a producir colecistoquinina, que su efecto más importante no es tanto sobre la secreción como sobre la motilidad. La colecistoquinina va a inhibir la motilidad del estómago, de manera que va a disminuir el vaciado gástrico. Es decir, imaginaros que al duodeno le llega una gran cantidad de grasas y de proteínas, pues la colecistoquinina se encarga de reprimir el vaciado. Dice, mantente más tiempo dentro del estómago, que es demasiado, demasiadas grasas y no da tiempo a digerir todo esto. La colecistoquinina ha un efecto negativo sobre la motilidad. Bien, estas son las tres fases sucesivas de efectos sobre la secreción gástrica. Bien, y vamos a pasar. Bueno, se me abre. Vamos a pasar al intestino delgado. Vamos a ver todo el intestino delgado y grueso y después pasaremos a ver el páncreas. Dentro del intestino veremos primero la fase motora, después la secreción y de la absorción vamos a ver solamente una parte. Vamos a ver solamente la absorción de agua y electrolitos. Bueno, vamos a ver primero la parte motora. Igual que os decía en el estómago, el intestino delgado tiene una motilidad en ayunas y una motilidad después de la comida, una motilidad posplandial y de la motilidad durante el ayuno igual que en el estómago. Complejo motor migratorio, en inglés el MMC. Este que tenemos aquí. Complejo mayor migratorio, muy parecido al del estómago. Una fase 1 de aproximadamente una hora en la que prácticamente no hay contracciones. Una fase, esta sería la fase 1, una fase 2 en la que hay unas contracciones irregulares y que es de aproximadamente también una hora y una fase 3 de aproximadamente 5 minutos que son contracciones muy frecuentes y muy amplias y de mucha intensidad. ¿Cuál sería la frecuencia de la fase 3 en el intestino? 12. ¿Y por qué 12? Claro, porque en el intestino, vamos a ver, no en todo el intestino, en el hipodeno el ritmo eléctrico basal es 12 y en la fase 3 se aproxima mucho al ritmo eléctrico basal. ¿Cuál sería el ritmo eléctrico basal en la fase 1? 12. ¿De acuerdo todos? 12. ¿Y en la fase 2? 12. A ver, esto son preguntas muy facilonas, facilonas pero que luego resulta que no se comprenden. Ritmo eléctrico basal es un fenómeno eléctrico. Quiere decir que estas células del intestino delgado, aunque no se estén contrayendo, si vosotros registráis con un electrodo, metéis un electrodo dentro de una de las células, veréis que se depolariza con lo que se llaman ondas lentas 12 veces por minuto. Y esto no quiere decir que se contraiga o que no se contraiga. Pueden no contraerse. Es decir, que el ritmo eléctrico basal en el duodeno, tanto en fase 1 como en fase 2 como en fase 3, como después de las comidas. Es 12 por minuto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque eso son depolarizaciones. Otra cosa es que os diga con qué frecuencia se contrae en la fase 2. ¿Con qué frecuencia se contrae en la fase 2? Menos que 12. ¿De acuerdo? Menos que 12. No sabemos cuántas, pero menos que 12. ¿Más que 12 se contrae en algún momento? No, no se contrae más de 12 en ningún momento. En el momento, ¿qué más se parece a 12? en la fase 3 del complejo mayor migratorio. ¿De acuerdo? Bien, pues este complejo mayor migratorio se continúa, no sabemos por qué se continúa, pero se continúa con el del estómago. De manera que lo que veíamos en una de las gráficas anteriores es que, bueno, aquí tenemos una medida en el antro del estómago y veíamos, esto es un experimento en un perro, y vemos que hay fase 2, fase 3 del estómago y esta se va continuando a lo largo del intestino delgado. No todo el intestino delgado tiene el mismo ritmo eléctrico basal. El ritmo eléctrico basal mayor es el del duodeno, que es aproximadamente 12 por minuto, pero en el ilión es menor, un poco menor, será aproximadamente 8 por minuto. Esto hace que el duodeno o la parte proximal del intestino delgado esté más tiempo contrayéndose que la parte distal del intestino delgado y eso hace que haya un pequeño aumento de presión en la parte proximal con respecto al distal, que hace que por esa pequeña diferencia de presión haya un cierto movimiento, una cierta progresión. pero además este movimiento es un movimiento de barrido, igual que en el estómago y el complejo mayor migratorio lo que hace es mover a lo largo de todo el intestino delgado el contenido y esto hace que entre otras cosas no solo el alimento sino también los gérmenes estén menos tiempo estancados en el intestino delgado. hay dos cosas una el ácido del estómago que hace que no vivan muchos gérmenes en ese medio y otro este movimiento hacia el intestino grueso ya veréis que en el intestino grueso la movilidad es mucho menor y entonces eso hace que el crecimiento de gérmenes también sea mucho mayor en el intestino grueso. Después de las comidas ¿qué tenemos? pues después de las comidas la movilidad se caracteriza porque se para el complejo mayor migratorio y porque ya hay las mismas hay contracciones segmentarias y peristaltismo. Pues el complejo mayor migratorio está relacionado con una hormona que es la motilina. Igual que os dije en el estómago la motilina sabemos que la producen unas células que son unas células M-M endocrinas que producen motilina y que se segregan justamente en la fase 3 del complejo mayor migratorio. No sabemos exactamente el mecanismo que lo desencadena pero lo que sí sabemos es que cuando después de las comidas en las que para el complejo mayor migratorio aquí teníamos aquí tenemos la alimentación una comida aquí bueno pues a partir de la comida ya disminuye la secreción de motilina y desaparece el complejo mayor migratorio y tenemos estas contracciones que son irregulares y que ¿qué frecuencia de contracciones tendremos después de la comida? menos de 12 y si es en la parte proximal y si es en la parte distal menos de 8 ¿vale? eso puede ser muchísimo menor seguramente muchas menos contracciones ¿tipos de contracciones después de la comida? pues vamos a tener dos tipos de contracciones la segmentación que es esa contracción alternativa que se produce en unas en unas zonas el músculo circular se contrae en una zona se relaja entre medias a continuación se contrae en la zona intermedia se relaja en las otras lo que hace este este tipo de movimiento es que es un movimiento de mezclado y entonces mezcla el contenido lo mueve hacia la derecha lo mueve hacia la izquierda lo va mezclando de esa manera se va mezclando con las enzimas y también va contactando el contenido con las paredes con las paredes del topo digestivo el otro tipo de movimiento es el peristaltismo el peristaltismo es el movimiento que se produce una contracción en un punto y esta contracción va progresando en un sentido generalmente oral anal que llamamos el peristaltismo normal pero a veces hay peristaltismos inversos no solamente durante el reflejo del vómito también durante la digestión en las primeras partes del intestino delgado hay peristaltismos inversos cortos que mueven el contenido un poquito más proximal de manera que entretienen de alguna manera el contenido también como os he dicho como hay más frecuencia de contracciones en la parte proximal del intestino porque tiene un ritmo eléctrico basal más alto que en la parte distal porque tiene un ritmo eléctrico basal menos alto pues eso hace que en la parte proximal haya más presión en la parte distal un poco menos presión y haya una cierta tendencia simplemente por eso al paso de contenido desde la zona proximal a la zona distal el peristaltismo igual que os decía en otras zonas se estimula por un aumento de presión es decir la llegada del quimo hacia el intestino delgado cuando produce un aumento de presión en las paredes este aumento de presión produce un reflejo local y este reflejo local va a hacer que se contraiga la parte distal se relaje la parte proximal o a veces no sabemos por qué el peristaltismo puede ser incluso inverso es decir que ahí el circuito se invierte y sería una contracción de la proximal y una relajación de la distal entre el intestino delgado y el intestino grueso tenemos tenemos un esfínter que es el esfínter iliocecal que es músculo circular que está engrosado y que además tiene otro mecanismo que es un mecanismo como de válvula es decir la forma anatómica que tiene este esfínter funciona de manera que cuando aumenta la presión en el ilión este aumento de presión permite el paso hacia el ciego y sin embargo cuando aumenta la presión dentro del ciego se empuja esta válvula de manera que cierra el paso o sea impide un poco el paso entre ciego y ilión hay una serie de reflejos largos que van a actuar sobre este esfínter estos reflejos uno de los más importantes es el reflejo gastroiliaco reflejo gastroiliaco es un reflejo que el estímulo en el estómago por vía sensitiva va a actuar sobre los centros que van a estimular el parasimpático y por vía del vago se va a producir un estímulo una segunda neurona va a producir una inhibición se va a relajar esta inhibición por qué neurotransmisor podría ir por ejemplo un neurotransmisor inhibidor muy típico a nivel de los esfínteres óxido nítrico más que somatostatina no suele ser no suele actuar aquí a este nivel pero el óxido nítrico es mucho más típico y recordad que había muchísimas neuronas de óxido nítrico a nivel de los esfínteres muy importantes bien pues lo más probable es que a este nivel también sea óxido nítrico este reflejo es muy típico en los niños pequeños en las personas mayores ya no es tan típico en los niños pequeños ya sabéis comer y cagarlo es típico y esto se hace sobre todo por este reflejo este reflejo que es un reflejo gastroiliaco y otro reflejo que también hay que es el reflejo gastrocólico reflejo gastrocólico va a producir simultáneamente se va a producir la relajación del esfínteres liliocical y la contracción del colon muchos de estos reflejos automáticos se pierden con la edad entonces ya con la edad este reflejo es mucho menos claro el reflejo gastrocólico es igual por el mismo mecanismo el estímulo de la entrada de comida dentro del estómago estimula neuronas sensitivas estas neuronas sensitivas van a estimular también posiblemente por un reflejo largo el vago y esto va a hacer que se contraiga el colon haya una contracción del colon y esta contracción del colon produza una de las formas de defecación más importantes que es una contracción que ya veremos que es un movimiento en masa el intestino como siempre que os decía yo en fisiología nosotros las divisiones de anatomía las simplificamos muchísimo el intestino grueso que generalmente hablamos de colon ascendente colon transverso colon descendente colon sigmoide y recto nosotros en fisiología lo simplificamos más y tenemos un colon derecho sería el colon ascendente un colon izquierdo que sería el transverso descendente sigmoide y el recto y esta clasificación la hacemos en función de la motilidad que tiene es mucho más móvil el colon derecho que el colon izquierdo y el recto va a tener una función prácticamente de almacenamiento ¿qué características motoras tiene el intestino grueso? pues el intestino grueso en primer lugar no tiene complejo mayor migratorio o sea no hay diferencia entre para el intestino grueso entre ayunas y no estar en ayunas los movimientos son parecidos aquí no distinguimos y en el intestino grueso vamos a tener varias cosas vamos a tener segmentación y la segmentación en el intestino grueso la llamamos austracción se llama austracción porque el intestino grueso tiene un tipo de músculo longitudinal que es un poco más delgado y que hace una especie de repliegues que se llaman austras y estas contracciones van a formar esa especie de espacios que son mucho más amplios que en el intestino delgado además vamos a tener contracciones y nosotros fijaros que tenemos aquí el intestino grueso con un catéter puesto a lo largo del intestino grueso en varias zonas ya sabes que si esto es un registro de presiones nosotros podríamos distinguir un peristaltismo simplemente porque veamos este fenómeno que vemos aquí unas contracciones que a tiempo cero son en una zona en una zona distal un poquito más lejos en el tiempo estas mismas contracciones un poquito más lejos en el tiempo un poco más distal esto lo llamaríamos un peristaltismo normal en el tiempo va progresando a lo largo de todo el intestino grueso y lo hay hay unas contracciones que se propagan a lo largo de todo el intestino pero también hay peristaltismos que no se propagan a lo largo de todo el intestino sino solamente de un trocito incluso hay peristaltismos como este que veis aquí que es un peristaltismo inverso es decir que seguramente se ha iniciado en esta zona distal del intestino grueso y ha ido propagándose porque se recibe más tarde en el tiempo en esta zona y más tarde en esta otra zona es decir un peristaltismo inverso en un trozo del intestino grueso incluso hay contracciones que vemos en una zona del intestino que no tienen ninguna relación con ninguna de las otras zonas esta zona empieza a contraerse en el tiempo con mucha frecuencia pues porque sí o esta otra zona en la que hay unas contracciones más o menos rítmicas pero que no llega a demasiadas contracciones ritmo eléctrico basal en el intestino grueso más bajo que en el intestino delgado aproximadamente unos seis aproximadamente seis contracciones por minuto naturalmente pues la frecuencia de contracciones menor que esa pero no sabemos exactamente es bastante irregular únicamente tenemos unas contracciones propagadas unas contracciones peristálticas muy muy amplias que abarcan prácticamente toda la parte derecha del del intestino grueso y que se llama movimiento de masas este movimiento de masas es un peristaltismo grande que se inicia en una zona del intestino grueso y progresa prácticamente todo el contenido hacia el resto este movimiento de masas es un peristaltismo muy infrecuente se produce aquí pone de tres a diez veces al día pero bueno en las personas jóvenes muy jóvenes posiblemente varias veces al día pero en las personas mayores a lo mejor una vez al día nada más esto es importante porque este reflejo es el que va a producir la defecación y vamos a ver que en las personas mayores vamos a tener un problema porque este reflejo va a estar muy disminuido en general sabemos que en el colon derecho tenemos más movilidad no tenemos ese movimiento de masa pero se mueve más tenemos contracciones no propagadas la ostracción tenemos contracciones propagadas el peristaltismo mucho más peristaltismo no es el movimiento de masas pero si es muchos más movimientos peristálticos hacia un lado y hacia otro en el colon izquierdo vamos a tener menos de estos movimientos pero sin embargo vamos a tener movimientos de masas y en el recto y llano no vamos a tener prácticamente ninguno de estos movimientos fásicos vamos a tener contracción tónicas simplemente o dilataciones bueno en general yo os he dicho que lo fundamental para la motilidad del intestino grueso es que no tenemos complejo mayor migratorio que las contracciones son menos abundantes también y tenemos un movimiento especial que es el movimiento de masas que es un peristaltismo largo que se propaga y vamos a ver cómo sería cómo es la última parte que es la parte en la que el recto el recto es un sitio digamos es un almacén de contenido fecal y el paso desde el recto al ano está dificultado por un músculo que es el músculo puborectal el músculo el músculo puborectal se une al pubis así tenemos aquí el pubis y aquí tuviéramos vamos a bajarlo aquí tenemos el pubis aquí tenemos el sacro tendríamos el recto y el ano en este punto hay un músculo que es un músculo que abraza que abraza el canal la separación entre el recto y el ano por detrás y que lo que hace es crear un ángulo entre el recto y el ano fijaros que se crea un ángulo que es el ángulo ano-rectal y este ángulo dificulta el paso del contenido de las heces hacia el canal anal ¿habéis visto ese músculo en anatomía? no? sí bueno el tenemos el canal anal y en el canal anal a la salida del canal anal tenemos dos dos esfínteres uno que es el esfínter anal interno que es de músculo liso y otro y otro que es el esfínter anal externo que es de músculo estriado esfínter anal interno músculo liso esfínter anal externo es músculo estriado el esfínter anal interno recibe inervación del sistema nervioso entérico y el esfínter anal externo recibe inervación somática de la médula vamos a tener un reflejo que es el reflejo de defecación que es el que va a a producir que se relaje este esfínter anal interno y este reflejo procede de estímulos de la pared del recto este estímulo de la pared del recto bien por vía local del sistema nervioso entérico por medio de una neurona sensitiva esta neurona sensitiva va a estimular a otra neurona a una interneurona y esta interneurona va a estimular a una neurona que lo que va a hacer que va a ser para que se relaje inhibir y de que tipo será la neurona neurotransmisor óxido nítrico óxido nítrico que producirá una inhibición de este músculo anal interno este reflejo puede ser por vía local pero también puede ser un reflejo largo y este si es un reflejo largo va por vía hacia la médula espinal y en la médula espinal va a contactar con una neurona parasimpática sacra esta neurona parasimpática sacra va a contactar con una segunda neurona esta segunda neurona va a contactar con esta neurona de óxido nítrico bien este es un este es el reflejo automático por el que el aumento de presión llega contenido del quimo del contenido en hacia el recto y el recto produce una relajación de este esfínter ahora esto también se detecta se detecta por neuronas sensitivas que van al sistema nervioso central sistema nervioso central nosotros nos damos cuenta de que hay un aumento de presión y a continuación nosotros podemos voluntariamente estimular a motoneuronas a las motoneuronas de esta parte sacra que van a inervar el esfínter anal externo y entonces estas motoneuronas producen una contracción de este esfínter y por lo tanto aunque hay ese reflejo que produce la dilatación nosotros voluntariamente inhibimos el reflejo y producimos una contracción esto tiene un problema importante problema importante os he dicho que en movimientos de masas en una persona adulta sobre todo tenemos muy pocos al día y esos movimientos de masa no son a cualquier hora del día en cada persona es a una hora determinada del día en las personas que tienen trabajo pues imagináis el movimiento de masas en una hora inconveniente pues no hay defecación esto produce una contracción de los músculos una contracción tónica de estos músculos hace que el contenido fecal se mueva al recto más arriba y lo que sí que las propiedades de estas paredes sí son importantes en cuanto que absorben agua entonces esta absorción del contenido de agua hace que se compacte mucho esta materia fecal y que esa compactación haga que se produzca a la larga una vez que se te ha pasado el movimiento de masas ya es hasta el día siguiente o sea que y al día siguiente te vuelva a pasar lo mismo que está en una hora inconveniente esto aunque creáis que es una tontería no lo es hay muchísimos ingresos hospitalarios por estreñimiento en las personas mayores un problema importante y muchos de estos problemas se han debido a la inhibición de estos reflejos que tenemos otro de los problemas importantes que tenemos es este ángulo anorrectal este ángulo anorrectal hace que se dificulte mucho más la defecación y se dificulta sobre todo por la posición actual que nosotros utilizamos para la defecación que es una una posición que favorece este ángulo la posición por la que este ángulo se ve desfavorecido es si nosotros inclinamos hacia adelante esta es la posición que tenemos del recto si nosotros inclinamos el pubis hacia adelante y levantamos el sacro la posición del recto se endereza de manera que disminuye este ángulo si os dais cuenta es la posición normal esa que se tiene esta posición es más favorable para disminuir el ángulo anorrectal que la que utilizamos habitualmente que ya sabéis que es exactamente esta esta posición aumenta mucho el ángulo anorrectal que es lo que han hecho los americanos que han pensado en ello dice va pues el truco era colocar aquí un un taburete de manera que subas las pernas hacia arriba y ese taburete lo podéis encontrar si lo buscáis por internet dicen que es la solución a todos nuestros problemas que vienen hasta con vídeo unos vídeos muy monos bueno si nosotros vamos dicen que el inodoro este que tenemos que es monstruoso fatal para nuestra fisiología intestinal que es algo muy matón que el sistema que tenían nuestros ancestros era muchísimo mejor lo que tenemos aquí en esta gráfica es como se ve en los reflejos automáticos cuando introducimos en el recto algo un balón que se infla y que aumenta la presión aumenta la presión dentro del recto y vemos que si medimos simultáneamente la presión en la contracción del esfínter anal interno el músculo anal interno se contrae un poquito por el aumento de presión pero a continuación se relaja es el efecto del aumento del volumen mientras que el esfínter anal externo hay un aumento de contracción debido a la distensión los músculos esqueléticos tienen un reflejo que cuando se les distiende se contraen se produce esta contracción y luego hay un aumento pequeño de tono de forma voluntaria lo podríamos estimular bueno y bueno vamos a ver estos no me da tiempo bueno los reflejos largos del tracto gastrointestinal dos de ellos ya os los he contado que es el reflejo gastroentérico los reflejos gastroiliacos que es el que relaja el esfínter gastroiliaco el reflejo gastrocólico reflejo gastroentérico es un reflejo estimulador a nivel del intestino delgado estos reflejos son largos pero son una mezcla de largos y cortos no sabemos totalmente cómo funcionan pero funciona que el contenido dentro del estómago va a estimular en general la motilidad de todo el intestino delgado y del intestino grueso también hay un reflejo que es el recto cólico que es el que os digo que aumentar la presión dentro del recto aumenta la motilidad un poquito es el reflejo un poquito la base de los supositorios de glicerina esos supositorios de glicerina que se utilizan para disminuir el estreñimiento utilizan este reflejo un estímulo a nivel del recto produce un aumento de motilidad a nivel del colon y hay unos pocos reflejos largos inhibidores que lo que se llama el freno ilial cuando llegan grasas a la última parte del intestino delgado estas grasas por un reflejo largo van a inhibir la motilidad del estómago y van a disminuir la motilidad de la parte proximal del intestino delgado bueno y dejamos el resto para el próximo día de la próxima